Ambas cosas son reflejo de ti. Bueno, te gustaría saber lo que quieres, pero lo más interesante, ¿te gustaría poder hacerlo? Te gustaría saber el significado de poder hacer lo que tanto quieres. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, qué quiero hacer? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si podríamos hacer alguna otra cosa diferente a la que estamos haciendo? Pero tomar decisiones, caray, eso no es tan sencillo. No hemos aprendido que podemos cambiar de dirección cuantas veces deseamos, porque es parte de nuestra fuerza y de nuestra voluntad. Podemos hacerlo diferente. Podemos equivocarnos, acertar, experimentar. Podemos escoger el camino cuando se presente la opción. Podemos dejar el camino que llevábamos. Si algo nos indica nuestra intuición que podemos comenzar por algo diferente. Podemos descubrir que lo que estoy haciendo en este momento de mi vida no me apasiona y entonces poder preguntarme, ¿qué quiero de la vida? Escucha esto, pues ya tengo 35 años y no sé qué me recomienda, doctora, para redescubrir mi sueño. Es que siento que es terrible vivir caminando a ciegas, trabajar por trabajar, vivir por vivir, sin una meta, sin un fin. No sé qué me recomienda, pues no tengo la menor idea de qué quiero en la vida. ¿Cómo saber lo que quieres en la vida? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo saber que estás haciendo algo a favor tuyo y no en contra traicionándote? Escucha, en esta mañana fresquecita, algo tibio calientito para tu garganta. Café de olla para el alma. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? Tranquilo, tranquilo. Sí se puede saber qué es lo que quiero. Creo, nunca es tarde. Ubicar qué es lo que quiero y después luchar por conseguirlo. ¿Qué crees? Sí se puede. A salud de esto, un cafecito. Y solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues depende de dónde quieres ir tú. Eso no importa. Solo quiero saber qué camino tomar. Si no importa, el camino que escojas da lo mismo. Lo importante es que sepas a dónde te quieres dirigir. Este segmento es de la película Alicia. Y bueno, Alicia no sabía a dónde ir. Le daba lo mismo que camino. No tenía un rumbo. Por eso, cualquier camino también da lo mismo, porque no sabes a dónde quieres llegar. Algunas veces nos encerramos en situaciones que ya no nos gustan. Una relación de pareja, un trabajo, una situación familiar. Pero, al igual que a Alicia, nos preguntamos, ¿qué camino debo tomar? Pero no a nosotros mismos. Se lo preguntamos a los demás. Deseamos vivir, pero no sabemos pedir lo que queremos. Y entonces, el primer paso es decidir dónde quiero estar. Decidir cómo quiero estar. Decidir tu futuro. Ser esa persona que tú deseas ser. Tener claro cómo quieres vivir dentro de cinco años, por ejemplo. Imaginarte dónde vas a estar y atreverte, atreverte a soñarlo. Cuando sepas a dónde quieres ir, ¿sabes qué va a pasar? Tendrás claro qué camino puedes escoger. ¿Qué es lo que te impide descubrir? Sé quién en verdad eres. Descubre tus talentos. Descubre tu propósito en la vida. Esto te va a llevar a ser lo que amas. Porque haces las cosas con amor y obtendrás todo lo que necesitas. Primer elemento para descubrir lo que te apasiona. Sé quién en verdad eres. Sé quién en verdad eres. Quita a un lado las sombras, las mentiras y de ti quién eres claramente. Descubre todas esas cualidades para lo que eres bueno, para lo que te sientes poderoso, que te sientes feliz, donde podrías pasar horas y horas trabajando y no lo sentirías. Y dale un propósito y una dirección a esto. Lleva a ser lo que amas. Y esta parte es fundamental. Si tú haces lo que amas, entonces empezarás a ver los frutos importantes que vas a recolectar. Saludos a Liliana Gutiérrez, a Rosy Gómez, Sandra González, Carmen, a Patricia de la Torre y a Angélica, que están pendientes del programa y que nos van a indicar de qué manera podemos salir adelante si todos nos tomamos esa responsabilidad. ¿Qué quiero en verdad? Algunas veces estoy haciendo lo que no me gusta. Cuando hago lo que no me gusta, no disfruto. Cuando no disfruto, no genero abundancia. Y mi futuro se va convirtiendo en una tumba. Hoy quiero compartir contigo una técnica que te va a ayudar para poder salir adelante en esta estrategia de descubrir tu vocación. Esta técnica es muy sencilla. Primero, vas a tomar una libreta y en ella vas a anotar todo lo que deseas hacer. No me pongas algún pretexto de que tal vez no es la edad, no es el momento, necesitas dinero, hay una familia a la que hay que mantener. No, ponme en esa hoja todo lo que deseas hacer. ¿Listo? Ahora la siguiente parte del ejercicio es preguntarte en cuál de esas áreas tú destacas más. Generalmente brillamos más en las áreas en que somos excelentes y tenemos talentos. No te estoy pidiendo que preguntes en dónde ganas más, si dónde te sientes más feliz trabajando. La siguiente sería preguntarles a las personas que te rodean, pero hasta el final, ¿qué piensan ellos de tus talentos? ¿En qué te ven que eres muy capaz? ¿En qué áreas de tu vida notan que te destacas? Esa es una manera de ir explorando poco a poco para qué soy bueno. Es una manera de ir descubriendo, porque a veces no nos damos permiso, cuál es nuestro sueño. Así que vamos a hacer una actividad que te implique reconocer el poder inmenso de tus sueños. Vas a descubrir que a lo mejor quien estaba acabando con tus sueños no es lo de afuera, sino eres tú mismo. Maribel, desde Nueva York, Ola Blanca, amigaza, yo a veces siento que me quedé atorada en la vida. A veces creo que soy un mal ejemplo de mis hijos porque no tengo metas. Ahora trato de ir al gym y me encanta, pero tengo un hijo que está en sobrepeso y por eso entré al gym, pero él no quiere ir y siento que mi vida va encaminada alrededor de la vida de los demás y la vida de mi hijo alrededor de mi vida. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias a ti, Maribel, qué bueno que estás conectada. Y qué bueno que te estás dando cuenta de que a lo mejor has perdido tu rumbo y hay que hacer las cosas que a ti te apasionen. No pensar en que puede apasionarle a los demás. Con este ejemplo que me estás poniendo, Maribel, de que has entrado al gym para que tu hijo te vea porque él tiene sobrepeso, no me queda claro si es tu objetivo o quieres que sea el objetivo de tu hijo. Recuerda que buscar tu misión o tu pasión de vida implica un poco de lo que llamaríamos, entre comillas, egoísmo. Piensa exclusivamente en lo que quieres para ti. Olvídate de todos los demás. Piensa qué es lo que yo necesito en este momento de mi vida y no qué es lo que necesitan los demás.